Pronta resignación, mis más sinceras condolencias. Quiero aprovechar este espacio para decretar que en el municipio de Atempan tendremos tres días de luto estatal. Ordeno al área de seguridad pública que en unos minutos más se hice bandera a media gasta en señal de respeto al legado de quien fuera el señor gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.